En Barcelona fue descubierta una antigua casa romana que conservaba los restos de una asuntuosa decoración que se suele relacionar al amor homosexual. ¿Habías escuchado del rapto de Ganymedes? Según la mitología griega, Ganymedes fue un príncipe troyano del que Zeus se enamoró perdidamente. Cautivado totalmente por su belleza, Zeus se convirtió en águila, lo raptó y se lo llevó al Olimpo para convertirlo en su copero y amante. Todos los dioses estaban encantados con Ganymedes. Bueno, todos menos era, que era la esposa de Zeus. Esta temática estaba representada en una antigua casa romana datada entre los siglos I y IV d.C. en Barcelona. Del dueño de la casa no sabemos mucho, tampoco podemos sacarlo del clóset después de tantos siglos, aunque tener esta temática representada en su casa nos dan algunos indicios. Lo que sí podemos decir es que tenía un gusto exquisito, ya que se trata de uno de los conjuntos pictóricos mejor logrados de la Hispania romana. Pero, ¿era aceptada la homosexualidad en la antigua Roma? ¿Se podía expresar libremente? Conoce toda la historia de los hombres de Amiñón en nuestro video de YouTube.